Hola, ¿te cuento un cuento? En una pequeña ciudad vivía un niño llamado Leonardo, que admiraba mucho a su papá, más que a nadie en el mundo. Leonardo, o Leo para los cuates, siempre decía que su papá era un héroe por su trabajo. Y es que Don Martín era un bombero valiente. Todos los días por las mañanas se ponía su uniforme rojo y su casco brillante para salir de casa con una gran sonrisa dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Pero para Leonardo, su papá no solo era un héroe porque apagaba incendios, sino porque siempre estaba ahí para él cuando lo necesitaba. Don Martín siempre le decía a Leo que cualquier persona podía ser un héroe, pero el niño estaba convencido que solo los bomberos lo eran. Su papá le explicó que esto no era así, que había otros oficios y profesiones en las que los papás también eran héroes. Un día en la escuela, la maestra de Leonardo les pidió a todos que se llevaran una foto de su héroe. Leonardo sabía exactamente a quién elegiría. Cuando llegó a casa, buscó la foto más bonita de su papá en uniforme y la guardó en su mochila. Al día siguiente, mostró la foto de su papá con orgullo. Mi héroe es mi papá, dijo. Luego explicó cómo Don Martín apagaba los incendios y salvaba vidas. Ese, ¿qué pasó? Ese se llama Toulouse. Todos los niños aplaudieron y la maestra les explicó que ser bombero era ser muy valiente. Leonardo se sintió muy feliz y orgulloso de su papá. Cuando le contestó lo sucedido, lo abrazó con cariño y le dijo, ¡Hijo, yo soy el que está orgulloso de ti! ¡Eres mi héroe! ¡Ah! Leonardo comprendió que no se necesitaba nada para ser un héroe, porque su papá le había enseñado que eso se lograba cuando se estaba dispuesto a ayudar a los demás. Pronto fue el Día del Padre. De hecho, aquí en México fue ayer y Leonardo le obsequió a Don Martín un dibujo de ambos, perfectamente coloreado, ambos con sus uniformes de bomberos, sonriendo y abrazándose. Debajo del dibujo, Leonardo escribió, ¡Mi papá, mi héroe! Don Martín sonrió, abrazó a Leonardo y guardó su dibujo en el casillero de la estación de bomberos. Don Martín lo pegó por dentro y cada vez que lo veía recordaba que su trabajo era motivo de orgullo para su pequeño héroe en casa. Pero Leonardo insistió en que solo el bombero era el que tenía la mejor profesión. Y Don Martín le explicó que no, que también ser policía, científico, abogado, barrendero o todos esos empleos necesarios e importantes para la sociedad hacía que los papás fueran héroes. Le dijo que en cada casa había pequeños que creían en sus propios héroes porque todos mostraban valentía, amor y respeto. Seamos muy felices siempre. ¡Gracias!